bueno pues vamos a hacer el acto 2 capítulo 8 no sé realmente no sé realmente cuál hacer vamos a hacer esta legendaria apoyo excluido vamos a hacer esta despliega uno más de apoyo vamos a hacer esta lo ideal vale uno de apoyo obligatoriamente este patterson lo puedo dejar para después voy a quitar voy a añadir otro de voy a añadir a gloria que después no hay vale y vamos a los enemigos consiguen más 20 de evasión ok pues si yo creo que así va a tener y eso tío y la actualización del cal cómo va tío los exploradores han dado con otro escondite de emulsión de las larvas por suerte es igual de inflamable que todos cuanto antes vayamos allí y lo destruyamos antes estaremos de vuelta en casa ok vamos a destruirlo todo vamos a reventarlo todo vale gavesis y micalia y micala que son los que son los los top digamos los main vale tienen que sobrevivir sobre super o como carajo lo quieran llamar vamos a ver si hay enemigos por esta zona efectivamente vale gordacos hay gordacos aquí no hay para cubrirse ok vamos a ver tío serían tres aquí serían dos y tendría un lanza pepo no puedo sería lo ideal en verdad vale este sería vamos a hacer una cosa vamos a ver si hubiera cajas por aquí kurber gracias por el reti bro siempre siempre se agradece un RT ficha fichaísima ese bro fichaísima ese me voy a poner aquí detrás no va a servir de mucho pero esos dos si tienen que por lo menos delante tiene que tirar guardia y este lo que no me gusta lo que no me gusta de este es que puede que me dé vale vamos a vamos a darle la guardia así son gente tocha vale hay más gente a la derecha error y hay una caja épica uuuh acabo de verla francazo chaval uuuh buenísima tío buenísima interrumpido vale los dos ganan fuerza con berserk vamos a ver vamos a ver como lo hago primero este cuando sierra lo tendría a tiro este granada es estimulante vale por lo tanto yo este podría ir voy a matar a ese aquí no hace falta calentar aquí vamos del tirón a hierro aquí vamos a hierro primo aquí vamos a hierro creo que así mató a todos apoteósico ataque apoteósico ataque apoteósico ataque 70% vale vamos a intentarle dar oh ha fallado tío ganaríamos dos acciones tío what the fuck perfecto pues voy a voy a tirar la ejecución para darle movimientos saliendo porque así yo creo que ganaría movimientos todo las ejecuciones ganaban movimientos no sé si con este en concreto si puede ser vamos a ver vamos a andar hasta donde podamos vale hay gente uuuh hay gente ahí chaval hay un huevo de gente ahí bro hay un huevo de gente ahí me voy a poner aquí donde pueda para lo menos para tener visión este es el que vale uno de cuatro 10% tío no voy a subir aquí arriba por lo menos para proteger solo hay tres son poquita cosa creo y este es un catacún de eso no me acuerdo el nombre como se llamaba y 8% no le voy a dar pero bueno voy a dispararle si pues mira le hemos dado impacto parcial vale no me preocupa ese voy a por este primero que le va a dar fuerza a los otros no me preocupa eso por la horda son solo estos dos no es preocupante ahora mismo no es preocupante ahora mismo eso voy a meterme aquí detrás y ya capturo capturo digamos el primer tramo tengo que reventar a alguien vale necesito interrumpirlo tienen bastante tienen evasión eso es la característica de la misión si le das esto es interrumpido pues voy a intentar oh tío no porque cojones tío tengo tan poco tengo que arriesgar tío voy a intentarlo tío pero no le va a dar ¿no? sí impacto crítico vale y le quita la interrupción ok voy a intentarlo me puede interrumpir no me interrumpe oh pasiva tío ah bueno verdad a él no me podía acercar ojo es verdad es verdad es verdad es verdad que a él no me podía acercar tío es verdad que a él no me podía acercar porque me tiraba la defensa esa pasiva pero voy a hacer una cosa voy a hacer una cosa voy a intentar voy a intentar hacer una cosa ahí a ver si eh vamos a intentarlo un critiquito buenísima y recargo no no recargas porque la han matado bro y encima gano una opción creo puta madre me ha encantado eso me ha encantado esa me ha encantado esa sacada que te has hecho eh 2 de 3 y tengo los 2 operativos vale la estimulación no me interesa eh a ver he jodido esto tío ¿dónde vas? ¿dónde vas? vale se me va a pegar un ¿dónde vas tío? ¿pero dónde carajo vais? hijo de puta chaval a ver me está rayando me está rayando el pavo es que un 10% mira tío vamos a voy a coger eso ya porque me está rayando no cogerlo voy a reventar a ese ya a tu casa crack reventado y voy a voy a tirar esto voy a esperar última ronda vale vamos a elevar el puente y ahora lo ideal sería que todos se pusieran vamos a ponerlo bien no entiendo las misiones secundarias son todas casi iguales cambiando el mapa son todas iguales no entiendo por qué hay que hacer tantas misiones secundarias entiendo que para subir el nivel pero pero encima de que sean obligatorias no lo entiendo tío no me mola eso tío para ahí está eso aquí hay una cajita azul que acabo de ver rarita vale bueno vamos a quedarnos todos ahí en medio del puente espero que no haya mucha gente tranquilo tranquilo vale uno dos acabo de verlo aquí detrás uff hay gente no esto va a ser esto va a ser rapidito vale mientras que lo más preocupante son los francos que te pegan una lo más preocupante son los francos porque te dan te dan una y te revientan vale te dejan vamos tiritando te ponen tiritando así que lo que me preocupa es voy a gastar voy a gastar voy a gastar esto a ver que eh vale aquí hay una épica que buena tío que podría subir por ahí de hecho voy a subir por ahí pero pero aquí me aquí creo que la he cagado porque me pueden ver los francos saliendo y puedo ir por aquí detrás también este mapa lo hemos visto ya parecido voy a quedar una guardia no, no me vale de nada la guardia vamos a finalizar el turno y ya está finalizamos el turno vale lo que me preocupa ya os digo lo que me preocupa principalmente son los francos porque son los que me pegan un toque y me revientan vale impacto parcial estos son los que sueltan venenos este es franco pero el flanco va para dentro pero si se mete dentro él tampoco me puede dar a mí vale no me preocupa vamos a ver a ver podría y me queda tiro pero me da igual porque tengo también uh había guardia ahí y no me da cuenta tío what the fuck vale pues vamos a vamos a intentar disparar un 40% siendo un franco no está mal 40% y lo mataríamos y recargaríamos 17% vamos a acercarnos con esta de atrás del todo afirmativo a ver 10% solo no tengo granada de fragmentación voy a hacer una cosa vale perfecto 10% solo tengo un movimiento me voy a esconder aquí detrás ese tiene dos movimientos pero me tengo que arreglar y recargaría vamos a intentarlo fallaba lo sabía vale falla de nuevo he fallado tengo tienen ellos high ground me están reventando me están reventando con el high ground vale vienen ya abajo que bajen que bajen si bajan al mismo nivel ahí está bajan todos vale o juntaros todos que voy a tirar ahí una granadita vamos rica 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 a eso también podría tirarle una granada pero no me preocupa a ver a ver donde me puedo poner granada estimulante no me interesa no me interesa granada de fragmentación vamos a ver creo que ahí va bien vale encima y encima interrumpido vale así que vamos a ver cuánto está ese porcentaje a 11% tío dos movimientos dos movimientos vamos a ir moviendo vamos a ver cómo lo hacemos estamos jodidos me voy a arriesgar con esto me ha acercado demasiado la he cagado la he cagado creo que la he cagado vamos a darle cura vamos a darle cura a todo voy a ver que me ahí está 50% vamos a darle ahí perfecto porque yo creo que ahora si este tira aquí yo creo que gana una opción con todo el mundo vale espero que de arriba me haya ganado una opción efectivamente me gusta me gusta que me haya ganado una opción pero quiero esperar si soy capaz de conseguir algo más me atacaría ahí tío me atacaría ahí a ver voy a ver la ubicación perfecta vale también me atacaría no ah tío el franco franco es bueno pero la ubicación me ayuda mucho tío vale voy a voy a asegurarme ya no me voy a asegurar el otro vale por ese motivo me lo aseguraba y así podía subir con este sin que me den y ahora vemos que hacemos con estos dos si nos interesa matarlos o no porque lo mismo me interesa tirar la granadita ahí dentro 10% y 24 pero ganaría acciones tengo que intentarlo y falla joder no está fallando no está fallando nada hoy la franco tío puede morir puede puede quedarse vale me va a pegar un gadnazor que me va a reventar me tira vale vale espero que no vengan si vienen y me dan a mi caila otro estoy reventado en guardia franco no no estamos bien estamos bien ahora mismo estamos bien ahora mismo vamos a ver vamos a ver a ver como lo hacemos paciencia y saliva hay que pensar vale 92% tengo que reventarlo tengo que intentarlo submuela tío submuela loco vale tío después dale caña eso tío después hablamos loco después hablamos y te contesto tío vamos a ver vamos a ver tío a ver este por aquí por aquí por aquí todo todo jodido todo jodido tío tienen como una pasiva y rara objetivo obstaculizado tío y 8% tío pero lo mataría es que me está jodiendo eso tío voy a intentarlo what the fuck me está jodiendo tío me está jodiendo eso tío vale ahora sí joder ahora sí ¿por qué motivo he hecho eso tío? porque quiero subir hasta aquí para matarlo para ganar acción extra porque necesito ganar acciones extra para poder seguir avanzando joder vale ahora sí ahora sí coño a 10% que está cubierto tío que está cubrido que está cubrido what the fuck voy a intentarlo este me puede reventar y me pongo a la visión de Franco pero vamos a ir ya un poquito de Strogini ah no tío no me daba pasiva lo que tenía ahora el veneno que me hace un poquito de daño pero no me preocupa no me interesa vale ahora vamos a ver vale mira vamos a hacer una cosa bro si te mueves si te asomas te reviento si te asomas te reviento y aquí granada estimulante no me vale de nada lo tengo en movimiento y aquí si os movéis os reviento vale interrumpido vale pero encima es que no lo he matado encima no lo he matado vale vamos a hacer una cosa tengo segunda oportunidad me voy a reanimar vale ese sigue ahí vamos allá vamos a ver vamos a ver eh hay por aquí primero alguien que pueda curar no vale a ver vamos a ver alguna pasiva vamos a ver tengo primero podría hacer varios combos en plan no primero este si o si vale reduce creo la defensa el ataque o algo algo reducía vale y tengo aquí un disparo furia voy a tirar un desmoralizar que no le da no se por no se por que carajo está fallando tanto vale esta vez si le he dado vale pues podría hacer una cosa tío vale dos de dos uno de dos y supuestamente ganaría el porcentaje 26% es poquito estamos jodidos tío no con esto no vamos a ganar acción creo pero si ganaríamos en curas las ejecuciones dan curas vale esto voy a recargar voy a recargar voy a ponerme aquí un poco más en la diagonal 12% 10% no un 12% con la franco vale ya creo que está hecho ¿no? voy a dar uno por aquí tendremos que acercarnos aquí hay uno al fondo what the fuck que cojo que narices tío no me había fijado tío quiero coger eso antes de matar al último vale que tampoco llega oh tío vale me voy a quedar ahí no me importa aquí aquí si lo cogería vale perfecto bueno lo dejo ya cogido lo dejo ya cogido y este es el que ahora necesito cubrirme aquí voy a recargar y listo y ya nada solo queda un enemigo lo reventamos ya y lo dejamos fino no me va a dejar acorralado me va a dejar acorralado voy a poner aquí y le puedo pegar desde aquí creo que un francazo guapo para dejarlo un poquito reventadete vale no me preocupa encima gano acciones por lo tanto seguimos reventándole y Gigi estoy impresionada gracias la cuestión es ahora tendremos que escapar o automáticamente se termina la partida como en algunas ocasiones todas las misiones no son iguales vamos a ver si ahora tenemos que escapar o directamente cuenta como misión acabada vale creo que si ha contado como misión acabada si perfecto vale oh visor de precisión esta será para la franco más de precisión pues esto me va a venir bien porque la verdad que la franco la pobre está un poco la franco Micaela la pobre está un poquito con la precisión en el culo vale porque tiene el ojo tiene el ojo pegado a la pared esto está ok hemos ascendido podemos vamos cuatro cajas cuatro cajas hemos cogido bueno la que nos habrán dado los épicos la habilidad de crítico ahora mismo la verdad que el equipo que tengo como lo tengo montado me mola no necesito mucho más perfecto vámonos a barracones este ha subido pero el árbol de habilidades puedo cogerlo cuando esta unidad mata a un enemigo con la habilidad de carga de bayoneta el tiempo de reutilización de todas las habilidades de esta unidad disminuye un punto justo consigue cuando está dentro del rango el efecto de arma equipada esta unidad consigue un impacto crítico cuando esta unidad dispara a un enemigo el que le queda la probabilidad de salud ha sido 30 de daños todos los enemigos con un radio de 5 metros ganan el efecto de estado brecha los aliados que consigan derribar o matar a enemigos marcados ganan una acción wow tío y estos serían los enemigos de un radio de 10 metros se salen de su cobertura son interrumpidos y reciben 30 de daños durante este turno wow chaval venga va voy a intentarlo así voy a intentarlo si yo soy un soldado de choque a mi me gustaría ir al salseo vale aquí se ve en la rama de soldado de choque guardián paladín o asalto lo que yo más sea en este caso voy a rellenar primero soldado de choque y luego me voy a ir a asalto no voy a ir atrás vale que puedo ir cambiándola conforme vaya queriendo ok pero no me interesa ya tenemos a todos estos de viajes estando de viaje no podemos equiparlo así que vamos a terminar como aquí bueno entonces hemos terminado esa misión y por aquí el acto 2 capítulo 8 la primera secundaria la primera secundaria la primera secundaria la segunda secundaria y la última secundaria la segunda secundaria Gracias por ver el video.